Para hablar sobre el impacto que tiene precisamente todavía en España este secuestro y asesinato está Jan Martínez, el ex corresponsal del país en México, Centroamérica y el Caribe. Jan, muchas gracias. Hola Héctor, ¿cómo estamos? Gracias. Bueno, pues acabamos de presentar parte de lo que se ha mencionado allá en los medios ibéricos, los medios españoles. ¿Qué más se ha mencionado al respecto, Jan? Bueno, esto es un poco como la materialización del terror, ¿no? Sobre México pesa, desgraciadamente y muchas veces falsamente, una imagen muy negativa y con incidentes de este tipo, pues esa imagen de violencia sin sentido se dispara. Y en este caso lo ha hecho con una fuerza realmente inusitada. Yo creo que pocas veces se ha hecho un seguimiento tan intenso de un caso de una sola persona, de un particular, aquí en México. Y el motivo está en la falta de sentido del asesinato, es decir, ¿por qué la matan? Es lo que en España se preguntan los medios y también la gente. Si pagan rescate, ¿cuál es el motivo para matarla ahora o después? Si es el dinero, ¿por qué no piden más rescate? Y es algo que todavía no ha sido aclarado, evidentemente. Sí, esa es justo la pregunta, que no se ha respondido por ningún lado. ¿Por qué, si es que se pagó el secuestro, por si es que se pagó el rescate, más bien en este sentido, por qué terminaron con la vida de ella? Ahora, llama la atención, porque por acá no se sabe mucho, Jan, ¿cómo es que ha reaccionado la familia? ¿Ha solicitado el respeto, por supuesto, ante el duelo? ¿Pero su papá, cómo ha reaccionado su papá con el tamaño del cargo que tiene? Bueno, es útil. Con dolor. Yo creo que en España lo que hay es dolor y sobre todo con incomprensión, ¿no? Es decir, lo que cuesta en España, porque esto en España existe evidentemente otro tipo de tragedias, otro tipo de fenómenos negativos muy graves, ¿no? Es decir, esta violencia es la que nos explica, es decir, cómo una persona cogiendo un taxi aparece muerta al día siguiente y luego lo que se ve, además, es que no es una cuestión única o insólita, sino que es verdad que en el caso de México los secuestros que terminan en asesinatos son desgraciadamente frecuentes, ¿no? La reacción de su entorno es la de la familia. Es la del dolor, la del silencio, y es verdad que lo debe estar pasando muy mal, y la de su tío, pues, en un sentido muy parecido, ¿no? Evidentemente están intentando mover todo lo que pueden para que se aclare, para que se detenga a los culpables, pero eso ya depende de las autoridades mexicanas, ¿no? ¿Se ha solicitado ayuda de alguna manera al gobierno español para hacer alguna de las pesquisas ya? ¿Sabe? Yo creo que el gobierno español ha estado colaborando y sigue colaborando. Lo que sí que creo es que en lo que es la investigación material, en lo que es la detención de los sospechosos, tiene muy poco que hacer, porque, bueno, por los datos que hay, es una banda o bandas de bastante poco nivel que debe tener elementos muy violentos, ¿no? Y ahí, pues, la policía española que no me puede asesorar, servir de puente con la familia, ofrecer todos los datos que estén a su disposición, no tiene más campo de juego, ¿no? La pieza principal corresponde a las autoridades mexicanas. Correcto. Pues, Jan Martínez, corresponsal del País en México, muchas gracias por esta plática y estaremos pendientes. Muy amable. Hasta luego. Gracias, Jan. Antes de...